Así que vamos a bailar Me pesa mucho bien de mi vida Vivir ausente lejos de ti Acá en Valencia vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Eso Ahí está toda esta gente linda de Samuel, Valencia Ahí le va el saludo Que más que lo bailen y lo disfruten Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho que voy a hacer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Acá en Valencia vivo pensando Solo en la ausencia de esa mujer Ojitos negros encantadores Que si Dios quiere los vuelvo a ver Continuamos Seguimos con música bonita Y para ustedes esta linda tarde Que no tengan baila y lo disfruten Eso, nosotros continuamos Para ahí con la música Que se vale de todo Mujer con mujer y hombre con hombre Para allá en la pista En esta linda tarde Avanzamos Cada vez que cae la tarde En vez de llorar me río Recordando los besitos Que nos dimos en el río Con su boquita temblando Me decía Sigo frío Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Qué bonita piedrecita Para darme un tropezón Eso, continuamos Ahí con ustedes Y que no pare el ritmo Continuamos Ahí con ustedes Síguense, suena, suena Mujer con mujer Ya vino barreras No entendía razones Andando en la borrachera Cargaba pistola Con seis cargadores Le daba gusto a cualquiera Usaba el bigote En cuatro abultado Un cuerpo y un cuello Enredado El sonen de cuero Traía montiado El sombrero Sus pies campesinos Usaban baranches A veces Arraizantaban Como le gustaba Como le gustaba Pagar los mariachis La plata no le importaba Y para toda la gente linda De Samuel Palencia El alto y bien dado Muy ancho de espalda Año a un mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre de las montañas Cabido barreras Dejaba mujeres Por hijos Con donde quieran Por eso en los pueblos Donde se paseaba Se la tenían sentenciada Recuerdo la noche Que lo asesinaron Venían en él A su amada Cabido barrera Murió como mueren Los hombres Que sombra vano Por una morena Gritaba Gritaba Viva Zapata Como era ranchero El indio suriano Era hijo De buena Mata Continuamos En el instrumento Y en el baile Al ritmo De asociados De pareja Y sigue el ritmo Era alto y bien dado Muy ancho de espalda Su rostro Mal encachado Su negra mirada Un aire le daba Al buitre De las montañas Gabino barrera Murió como mueren Los hombres Que son Trabalos Dieciocho Descargas De maul Se sonaron Sin darle Tiempo De nada Continuamos Continuamos Seguimos avanzando Hoy en la tarde Continuamos Seguimos disfrutando Con toda nuestra gente Linda aquí presente Aquella carta Que tú me mandaste Cuando vi al cartero Que gusto me dio Pero al abrirla Y quise leerla Ninguna palabra Tu mano Escribió Todas las letras Venían Invisibles No le entendí Nada Y me puse A llorar Y noche a noche La saco A mirarla Que hiciste Conmigo Me quieres Matar Me desespero Y te arranco A pedazos La veo transparente Y nada De ayer Parte invisible Que tú me mandaste Para que todo acabe La voy a quemar Todas las letras Venían Invisibles No le entendí Nada Y me puse A llorar Y noche a noche La saco A mirarla Que hiciste Conmigo Me quieres Matar De desespero Y le arranco Pedazos La veo Transparente Y nada De ayer Carta Invisible Que tú me mandaste Para que todo acabe La voy a quemar Eso y continuamos Con otra bonita Y para ustedes Hasta que nos siga mirando Y disfrutando Morera ¿Qué andas haciendo Por ese río Por ese río Señor Ando navegando Ando buscando Mi pajarillo Arriba De un aguacate Morena Lenta Tienes unido Y si te vienes Conmigo Serás la novia Del pajarillo Vestida de color De rosa Como flor hermosa Te acercaste a mí Luciendo tu sutil encanto Con tu cuerpo santo Te abrazaste a mí Pasabas con amor En tu cara Como avergonzada Cuando te besé Recuerdo cuando me invitabas A que jugueteara Cuando te canté Cuando te canté Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Bonita como caprichosa Como mariposa En un lago azul Vestida de color de rosa Vestida de color de rosa Te quiero Te quiero porque tienes Cosas, muchas, muchas Cosas, mucho Tienes tú Tus ojos Tus ojos Te pido Te pido otros 30 besos Pa' llevar los presos En mi corazón Te quiero con amor Te quiero con amor profundo No hay nada en el mundo Que pueda cambiar El rumbo El rumbo que llevan Tus besos Esos 30 besos Que te voy a dar Vestida de color de rosa 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 Te quiero porque tienes cosas Muchas, muchas cosas Mucho tienes tú